El hombre es un ser mortal y comete errores, es parte del juego. Ten más cuidado la próxima vez. Para mí es difícil aceptar que cometo errores como este. Entonces, elige sufrir. Por la ruta me la deja difícil, los caminos dividen, se juntan. Y al final dos escriben. Por la ruta me la deja difícil, los caminos dividen, se juntan. Sentado, pasivo, respiro, me activo. Patantear el terreno y soltear el duelo. Sueno como trueno y mi ser espiritual me guía a los guerreros. Llevo, pa' mí perdón al suelo, voy pateando tierra pa' sentir el cielo. Vuelo como hoja por el suelo y sé que como humanidad encontraremos el sendero. Y si perdió el camino, entonces por qué opino es que fluye igual como un río cochino. Y no me limito, fluyo a puro sentimiento sintiendo que aparezco como vida en el cemento. Suelto el miedo a sentir la rabia. Así pa' poder sanar hay que sentir la llama. Conectar con la esencia, la esencia maga. Como cuando el fuego sabe y siente el calor que emana. Sacando el polvo debajo de la alfombra. Dando cara, no hay otra pa' sanar la sombra. No quiero cerrarme como otra. Como querer sanar mi herida sacándome la contra. Ay, ay, quiero más de lo que no quiero. Quiero más de lo que no quiero Quiero más de lo que no quiero Quiero más de lo que no quiero Voy en traje de elixir mortal Pa' exiliar mi mentira emborrachándome verdad Acontecimientos, cimientos del mar Como el sol se va hundiendo en tu eternidad Y ahí mi ánima me anima a tener más ánimo Y ese ánimo me anima a sentir mi ánima Y mi alma se aferra a este cuerpo animal Pa' evitar la energía en lo corporal Voluntad, pa' cambiar en lo material El papel aguanta mucho, pero aquí lucho pa' amar Para armar mi resistencia, espíritu, algo crear Y aguantar la bomba, siento el calor del bombón Suelto el miedo al sentir el miedo Me lleno si lo pruebo, pero todavía emprendo vuelo Conecto con la esencia, la fortaleza Como cuando la tierra se sabe mágica y bella Suelto el miedo a perder control La vida me desafía fuera en la zona de confort Conecto con la esencia, sobreviviente Cuando te siento fuerte Cuando te siento fuerte Por la ruta me la deja difícil Los caminos dividen Se juntan y al final dos escribe Voy por la ruta me la deja difícil Los caminos dividen Otros se juntan y al final dos escribe Voy por la ruta me la deja difícil Los caminos dividen Otros se juntan y todos se escriben Al unísono Voy por la ruta me la deja difícil Los caminos dividen Otros se juntan y todos se escriben Al unísono Entonces, elige sufrir Eso también es parte de la experiencia de los mortales Monteras Como cuando la cierta lumpen El sesleri Que увидen Otros se juntan Todas las caras Todas las caras Gracias.